¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o Wi-Fi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. Ayer se presentó en la sede del Partido Socialista de Albacete un manifiesto elaborado por nueve militantes destacados, entre ellos Jesús Javier Perea, en el que se pide el refuerzo de los procesos democráticos internos, las listas abiertas y permitir a la militancia ejercer el voto directo en estos procesos. Vivimos un momento en el que la ciudadanía nos ha dicho claramente a los socialistas que tenemos que actualizar métodos, formas de trabajo y sobre todo que internamente tenemos que reflexionar para evitar acomodarnos excesivamente en determinadas posiciones. Que sigamos manteniendo esa rebeldía innata que nos caracteriza o que nos ha caracterizado siempre. Y en ese sentido, en un proceso después de un año electoral muy duro a nivel autonómico, local y generales, pues creemos que era el momento, desde el ámbito de la provincia de Albacete, de empezar a trabajar en esa línea. El manifiesto que se presentó ayer está suscrito por varias personas. En principio hay nueve firmantes que lo hemos trabajado más, por poner algún nombre concreto, entre ellos está la exalcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y en fin, algunos otros secretarios generales de agrupaciones locales, algún expresidente de diputación, en fin, algunas otras personas que han tenido peso en algún momento en el partido. El secretario general de los socialistas rodenses, Jesús Javier Perea, dimitía la pasada semana de la ejecutiva provincial para buscar una nueva línea de trabajo que permita dar un revulsivo a los ideales socialistas a partir de ahora. Pero es un documento abierto al trabajo de todos los militantes y lo que queremos básicamente con ese documento es influir en la ejecutiva provincial y en el partido a nivel provincial en la idea de que se abran los procesos de elección, de delegados y de liderazgo a la militancia directamente, a los 2.700 militantes que tiene el PSOE en la provincia de Albacete. Yo hace unos días decidí abandonar la ejecutiva provincial porque hice esta propuesta, una propuesta que no es utópica, porque ya se ha planteado en otras provincias como Guadalajara, y ante el rechazo a esa propuesta y ante la evidencia de que estábamos cometiendo errores, sobre todo en la concepción de las listas del Congreso y del Senado de las elecciones de noviembre, donde directamente se configuró una lista muy contestada dentro del partido y que además era muy débil y muy atacable por muchos flancos, pues en fin, planteé mi renuncia a formar parte del órgano de gobierno del partido nuevo. La idea de Perea es la de abrir el partido a los ciudadanos, haciendo que sean las ideas y no los personajes políticos quienes destaquen en la necesidad de reinventar un nuevo PSOE. Lo que queremos es empezar a trabajar desde dentro y desde abajo. Ahora entramos en un proceso de congresos y de lo que se trata es de poner nombres y apellidos a una renovación que es necesaria en el Partido Socialista. O sea, difícilmente vamos a recuperar el apoyo de la gente si no somos creíbles ante la gente. Una idea que no siempre cala entre las filas de los partidos políticos corriendo el riesgo de crear una corriente disidente que se enfrenta con los varones de los propios partidos. Aunque la crisis económica tenga que ver mucho en los resultados de este año, evidentemente, no podemos olvidar también ni evitar el hecho, ni evitar pensar que desde dentro del propio Partido Socialista muchos militantes están hartos de ver la misma forma de actuar y las mismas caras. A lo mejor la mía es una de ellas, por ejemplo. Yo tengo 35 años pero llevo mucho tiempo en política y yo no tengo ganas de seguir estando ahora mismo en primera línea, ni mucho menos. Ya no lo estoy ni en el Ayuntamiento de La Roda, en el Grupo Municipal Socialista y actualmente soy secretario general de la Ejecutiva hasta desde hace poco tiempo, desde hace un tiempo, pero no tengo intención de seguir en ella. Por lo tanto, de lo que se trata es de que estatutariamente, a nivel de estatutos del funcionamiento interno del partido, surja de una vez ese mandato. El mandato de que a partir de ahora nunca más vuelva a haber alguien que encarne hiperliderazgos a nivel autonómico o a nivel general. La dimisión de Perea y la firma del manifiesto de ayer viene propiciado por las discrepancias con la dirección en el proceso para elegir a los delegados albaceteños que participarán en el Congreso Federal de Febrero, donde Perea propuso que esos delegados fueran elegidos por sufragio universal entre los 2.700 militantes que el PSOE tiene en Albacete, un proceso que ya se ha puesto en marcha en otras provincias como Guadalajara. La Ejecutiva de Albacete no creó oportuna la propuesta de Perea, aunque hay quienes dentro del PSOE albaceteño consideran que es lo que los ciudadanos han pedido en las urnas.